Ser taxista en Puebla se ha convertido en un oficio peligroso ante la ola de asaltos durante este 2021, así lo narran los conductores. Sí, con lujo de violencia, ya sabe, palabras fuertes, agrediendo y pues a cooperar porque no hay de otra joven. Es muy preocupante porque no sabemos ni a quiénes van, podemos caer con la delincuencia. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que durante enero de este 2021 en el estado se registraron 67 atracos a unidades de taxis, 10 más que en el mismo periodo de 2020. Taxistas comentaron que hoy en día toda la ciudad de Puebla y su zona conurbada es insegura. En estos atracos los han despojado de sus pertenencias, su venta o en el peor de los casos, hasta de las unidades. Es muy inseguro y ya a cualquier hora, a cualquier hora ya, no precisamente quizá de noche, a cualquier hora es muy inseguro toda la ciudad de Puebla, toda. A veces suben gentes bien vestidas y todo y hacen la maldad. Estos sucesos corresponden a los taxis libres, pues integrantes del Consejo Taxista del Estado de Puebla aseguraron que dentro de su gremio no hay reportes de asaltos. Nosotros no tomamos pasaje en la calle y el pasaje que nos llega a solicitar mediante nuestra red digital, mediante llamada telefónica al número local que tenemos, son clientes frecuentes. Bajaron los índices de asaltos para los compañeros del Consejo Taxista, para los 2000 de la capital. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Víctor Ordóñez, Noti 13.